Hombre, les dieron por ahí un susto en un gol que les anula, pero al final de cuentas se lleven el triunfo. ¿Es difícil jugar contra los equipos de la MLS en estos momentos? Sí, claro, es un muy buen equipo, un muy buen entrenador, un técnico capaz, por ahí lo van donde van en su conferencia, por él no son protagonistas siempre, son muy buenos jugadores y tienen una combinación muy competitiva que son acostumbrados a jugar en base a la velocidad y a la fuerza, y después también muy bien los espacios. Por más que hayamos quedado con uno más, no podíamos descuidar, porque por banda ellos tenían jugadores muy rápidos que desequilibraban, entonces no podíamos desordenarnos y volcarnos sin el orden necesario al frente. Sin duda que el partido cambió cuando el equipo queda uno menos, pero nosotros intentamos, buscamos, buscamos hacer el gol que no diera el triunfo, pero se defendió bien, se agrupó bien en su cancha y quedó al contrabola. Entonces, sin duda que independientemente de cómo fue este partido, en la LISCAP también fue complicado jugar con ese equipo de la MLS. Entonces, creo que son muy competitivos y para nosotros es una gran experiencia, una gran prueba para seguir nosotros dando cuenta que tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando en ciertos aspectos para competirles, porque sí son difíciles los partidos con ellos. Sí, eso no es mucho, eso no es mucho, siempre lo digo y lo voy a decir. Es un orgullo que deje de estar aquí, es todo de ellos, es impresionante la mística que han generado, el prestigio que han generado, el liderazgo que hay en los jugadores, en el plantel, y lo que vienen aprendiendo, lo que vienen tratando de, en algún momento, agarrar la aposta y seguir esa sinergia que los líderes que hoy tenemos, que están tratando de transmitirles a los jóvenes para que esto sea un legado importante para la institución y que se sigan cosechando triunfos y logros y títulos y ya estamos festejando y ya estamos pensando que vamos por el fin campeonato. Entonces es algo que no son nada de satisfacerles, siempre buscan más, y bueno, eso nos hace tremendamente competitivos y a nosotros un gran orgullo poder estar coincidiendo en este momento con ellos y tener este tipo de experiencia. Gracias. Vamos con el rey. Profesor, felicidades por el campeonato este. Ya hemos visto a este Tigres en tres finales. ¿Qué diría usted que es la clave para mantener al equipo anímicamente fuerte en momentos difíciles en los partidos en los finales? Como en Guadalajara cuando iban perdiendo ya este partido después de que la edulada de Bono de la UFC. Bueno, decirte una cosa específica, una clave específica, no creo que haya un montón de cosas que redondean a un equipo de fútbol que hoy, como en los finales anteriores, nunca se da por vencido, nunca se entrega. Pase lo que pase, siguen trabajando, siguen luchando, siguen trabajando el partido. Entonces, esa mística que han creado, que no era un balón porque ha perdido, un montón de cosas, la gana de ganar siempre, siempre desde los inicios hay enchufados con la gana de ganar. Después en el partido durante el desarrollo podemos cometer errores, tenemos nuestros aciertos, pero la actitud siempre es positiva, la gran ilusión siempre de conseguir en un partido oficial los tres puntos, y en este caso el tipo de partidos que son finales, que le ganan la copa. Y cuando ellos se batean, que están a punto de ganar algo, es impresionante cómo se enchufa, cómo se prende. No era nada fácil hoy, no solamente por el rival, porque también veníamos de un desgaste emocional y físico. Yo creo que el físico fue menos, pero sí el emocional fue muy alto, porque llegar a esos niveles de adrenalina que se tuvo en el partido pasado con Rayados, un clásico que sabemos lo que representa para nosotros y para nuestra gente en Monterrey, después de llegar a ese nivel, a llegar al tope, el siguiente partido por lo final no es muy bueno. No se logra otra vez nivelar o superar el nivel de estrés y de adrenalina que tuvimos en el clásico, y sin embargo hoy ellos estuvieron a tope nuevamente y bueno, supieron manejarlos, supieron sacar el partido, supieron llevarlos hasta el final, y en el tanda de penales, bueno, creo que hoy estuvimos muy certeros y mi abuelo, siempre con la confianza y la seguridad que nos transmite a todos, y uno mínimo siempre va. Vamos a tomar dos preguntas, por ejemplo, acá que están en Zoom, empezando con Rademir García. Rademir, adelante. Adelante. Gracias. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches, felicidades, Rademir García de Tuve N. Una pregunta rápida y tal vez acudiendo un tanto a la reflexión. Yo me acuerdo cuando usted llega al club y yo le pregunto, mejor dicho, cuando usted gana el título de la liga, le pregunto qué significaba ese trofeo. Me dijo que era solo un poquito de lo mucho que usted se sentía en deuda por lo que pasó en aquel descenso. Ya le entregó una liga, ya le entregó un campeón de campeones, ahora le entrega un campeón de scouts. ¿Ya siente que va resarciendo o sanando ese tema personal con la institución profe en el tema sentimental, por supuesto? Y sí, y sí. Y sí, poco a poco vamos compensando, ¿no? Un poco. No sé cuándo, ojalá sigamos teniendo posibilidades de seguir compensando, pero creo que poco a poco vamos devolviéndole la alegría a la gente, ¿no? Después de ese tropezón que tuvimos muy grande, de ese fracaso que tuvimos muy grande, es esa tristeza para nuestra gente en nuestra ciudad. Creo que poco a poco vamos subsanando esa tristeza. Pero bueno, creo que vienen cosas muy buenas por delante. No estoy pensando en salir, buscar en salir campeón para subsanar ese tema siempre. Creo que el tiempo lo dirá y estamos trabajando para conseguir más logros, para más satisfacción para nuestra gente, para nuestra institución, para nuestras familias, para los jugadores, para toda la gente que trabaja ahora y que está en el club, y los jugadores, y bueno, que todos nuestros cuerpoteños también, poderles darle más alegrías, y es lo que estamos trabajando para eso. Y tomaremos una última pregunta con Héctor Tello de ESPN. Gracias, buenas noches, profesor. En el tema emocional seguramente le gusta al golpe con este nuevo título para el club, pero el tema físico ha sido unos meses muy complejos con el tema de la LISCOP. El trajín también de empalmarse algunas fechas por el reacomodo en el torneo local, se viene la próxima semana doble jornada. Para este fin de semana, ¿podríamos dormir con una mezcla entre poderes que normalmente son habituales y algunos que han tenido menos actividad? ¿O cómo va ese plan de dosificación, si lo tiene usted de mente? Sí, te puedes imaginar que llegamos al vestidor y ya nos pusimos a analizar y planear. Vamos a esperar a mañana. Es muy probable que sí dosifiquemos a algunos, porque viene una fecha doble. El miércoles tenemos un partido también en casa con Toluca, un partido muy duro, muy difícil. Después vamos a Pachuca también. Entonces, hay que dosificar, vamos a ir a Juana-Mazatlán. A nivel del mar, hay mucha humedad, entonces hay que dosificar. En lo físico es importante, pero también creo que hay un factor mental que hay que también descongestionar, que es una manera de comprimir, porque estos dos partidos fueron de mucha tensión, de mucho estrés. Entonces, hay que dosificarlos. Sin duda que vamos a esperar mañana, a ver cómo ya se recuperan. Mañana y pasado tenemos dos días para analizar bien y hablar con ellos, ver cómo se sienten. Y bueno, ahí es decir, tomaremos decisiones. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias.